Voy recorriendo En algún momento tuve soledad Pero tú, al mirarme con tus ojos Me encontraste, en tus brazos me llevaste Has curado las heridas que el camino provocó Incomparable, inagotable es tu amor Tu perdón, sano a mi corazón Y hoy, que ya estoy a tu lado Puedo ser, la persona que jamás imaginé Puedo ver, lo que hiciste, tú por mí Me encontraste, en tus brazos me llevaste Has curado las heridas que el camino provocó Incomparable, inagotable es tu amor Tu perdón, sano a mi corazón Me encontraste, en tus brazos me llevaste Has curado las heridas que el camino provocó Incomparable, inagotable es tu amor Tu perdón, sano a mi corazón Me encontraste, en tus brazos me llevaste Me encontraste, en tus brazos me llevaste Has curado las heridas que el camino provocó Incomparable, inagotable es tu amor Tu perdón, sano a mi corazón